La poca onda de Elisa para despedir al 8. Porque aplaude de acá abajo, más o menos. Es la única que no aplaude la salida del 8. ¿Qué te pasaba cuando lo veías al 8? Tenía las manos congeladas. Hacía un frío. Y el corazón también, un poco, con el 8. Y el corazón un poco con el 8 congelado también. No, ¿por qué? No, digo, porque lo vi cuando fue el día del programa. Y lo vuelvo a ver ahora, por lo menos me pasa a mí. Y veo que nosotros, por lo menos, capaz que a los otros la caretean. Y vos no la careteas. Si yo fui la que lo definió su H. O sea, aplaudir me parecía hasta ridículo. Si estaba esperando que él demuestre que se podía quedar en la H. Ahí es donde vos demostraste que podés quedar. Yo lo demostré tres veces, no lo quería demostrar más, ¿viste? Yo lo había demostrado tres veces. Para mí jugó bien igual la estrategia, Arisa. Era el momento de darle las tocadas. Ah, ¿sí? Sí, no, no, no. Porque con Martín, con Walter, quizá hubiera sido más competitiva. A mí hay algo que me interesaría preguntarle a Alisa, que me parece que pasó un poco ahí como desapercibido. Fue que en esta especie de traición, porque se pone el ojo en la traición, pero vos hablaste de extorsión. Hablé de extorsión. Se me metió en el baño. El 8 se me metió en el baño cuando yo me estaba cambiando. No teníamos micrófono. Igual Lee, pará, pará. Y pará. Porque lo mismo te pasó, pará. Dejame decir algo con mucho respeto, por fin. Porque lo mismo te pasó con Martín. ¿Te acordás cuando le habías dicho que siempre te peleás con mujeres? Y después te arrepentiste, ¿te acordás? Ojo con la palabra extorsión, manipulación, porque todas esas palabras son muy fuertes. Estamos en televisión. La palabra tradición también es fuerte. Está bien, pero yo siempre respeté que lo hiciste. Cuando la decís vos está bien, pero cuando la digo yo no está bien. Entré acá diciendo que la tradición fue parte de un juego. Bueno, pero la tradición es una palabra extorsión. ¿Por qué no decís estrategia en vez de traición? Porque queda turbio. Bueno, está bien, estrategia. Porque entonces a mí me pones en un lugar espantoso, que no me cabe, no me lo merezco. Entonces yo digo, mirá, vos te metiste en el baño. Yo voy a contar la historia como es. Contalo, mi amor. Te metiste en el baño. Y te dije, Lee, está cansada, con Walter te podemos dar la inmunidad. Pero a cambio quiero que votes. Sí, pero bancanos en el todos contra todos. ¿Estás de acuerdo con el acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Al otro día, Lee, ¿estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Al otro día, Lisa, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Antes del laberinto, Lisa, ¿seguimos con el acuerdo? Tranquilo, Locho, seguimos con el acuerdo. Me quiebro, me rompo el pie, me fisuro el dedo. No me guinzo, me fisuré el dedo. Voy al hospital, vuelvo del hospital y me mandan a la leche. Igual, Locho, tengo mi motivo, tengo mi motivo. Ahí hay algo de la parte de extorsión. Sí, 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 claro. Vos te sentiste que es la estrategia. Locho, locho, para. Porque nosotros acá, o sea, yo no voy a cuestionar cómo vos te sentiste adentro del hotel. Porque vos efectivamente te sentiste mal y tuviste esa percepción. Si Locho se sintió, si Locho, si Lisa se sintió extorsionada, tiene todo el derecho de contar que se sintió extorsionada. Además era la única, aparte esa, el chico, ¿se imagina esto? La palabra está mal, pongámosle esta. La palabra es fuerte, ¿viste? Era la única mujer que tenía que jugar, a la par de todos ustedes, ¿me entendés? Estaba cansada, pedí por favor que me voten, pero no a cambio de, yo cuando hice favores jamás le pedí nada a nadie. Digo, por favor, dejéme descansar. Pero si yo no te estaba haciendo un favor, te estaba proponiendo un acuerdo en un favor. Bueno, veas que, ¿viste? Fue una extorsión. Porque vos sabías que yo estaba cansada y viniste a decirme esto. Viniste a decirme esto. Bueno, una percepción. Te pusiste en modo Corleone y decís, nosotros te vamos a votar. No, pero es un acuerdo donde se benefician ambas partes. Y no, el acuerdo lo hacemos sola. No me cabió. No, bueno, sí, no. Igual está que en esto también, después no aceptarlo. Después dije, no, y además también esto, te vi jugar todos los juegos, vi que estabas haciendo cosas que no estaban tan correctas y dije, este pibe llegó a la H con él y me tira, como si fuese la huérfana, me tira para ganar, porque venías medio tramposo. Lo viste tramposo. Lo vi tramposo y dije, no voy a dejar que gane o no voy a dejarlo acá a un pibe que está haciendo trampa hace tres juegos. Y ahí cambió la opinión. ¿Y Liza, por qué Martín te pedía, por favor, que no los manden conmigo a la H? No, me pedía a mí. Sí, si yo lo vi el otro día en el programa. Sí, me pedía, por favor, no me mandes a la H. Nosotros no contestamos. Conmigo, ¿por qué te decía? Por favor, no me mandes a la H conmigo. Porque no quería, él se veía, yo te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque él no quería verse con vos en la H porque siempre los comparamos. Porque tenía miedo. Porque le tenía miedo. A ver, la palabra era Martín, le tenía miedo al otro. No, 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 no sé, igual que se era miedo. Es el día ridículo. No miedo, ¿sabes lo que tenía? Bueno, era como ponerlo a los dos, viste, y decir, si pierdo y bueno. Era, ahí era la muerte para él. Lo mismo pasó con el traje de Spiderman, para mí era un poco cerco. ¿Vos te acordás con lo que pasó con el traje de Spiderman? Perdón, Martín no se mostró, Martín quiso renunciar el día de Spiderman. ¿Por qué? ¿Por Spiderman? Cuatro productores lo quisieron frenar y yo le dije, te doy el de musculitos. Y él me dijo, encima me descansá, le digo, no te estoy descansando. Igual, esperemos un poquito, igual vamos a decir una cosa, que el que quiera renunciar renuncia, chicos. El que quiera renunciar renuncia. Vamos a decir, Martín. Martín.